La República de Panamá es un país que está en medio de América del Norte y América del Sur. Panamá tiene una población de alrededor 4.03 millones de personas. Su sistema político es república y presidencial, en donde el poder es controlado por la gente y también un presidente que está en cargo del gobierno. Panamá es uno de los países más diversos del mundo en que 70 son mestizos, 14 son mulatos y negros, 10% son blanco y 6% indígena. La economía de Panamá es uno de los más competitivos en América Latina por su exportar. Su sistema económico también está basado por bancario, turismo, industria y comercio. Un ejemplo es el canal de Panamá, que los barcos usan para pasar y exportar sus productos, porque es mucho mejor que ir alrededor de los continentes americanos. Monumentos Uno de los monumentos de Panamá es el monumento de Vasco Núñez Balboa. Él era el primer europano que se vino a América. Hay más de un monumento de él y el más famoso era hecho por Mariano Burmiero. Textiles La página de Británica dijo que uno de los más famosos productos de manufactura eran los textiles. El producto era el más exportado por Panamá. Los textiles tienen muchos colores y diseños. Música Otro producto de Panamá es el música. Por ejemplo, cumbia. Esta música es una combinación de música hispana y africana. La música cumbia toca hasta 16 instrumentos, pero usualmente usan los tambores. Esta música es escuchada alrededor del mundo. El 9 de enero de 1964, grupos de panameños nativos y los donáneos chocaron con los americanos que residan dentro de la zona del canal. El canal estaba controlado por los Estados Unidos y los ciudadanos panameños no estaban de acuerdo con el trato original de 1903 que dejaba a los Estados Unidos rentar el territorio. Eventualmente, Panamá tomó control de la canal y crearon el Día de los Mártires que estaba basado en la recuperación de la canal. Carnaval de las Tablas es un desfío que pasa por las calles para eles del atardecer y los fuegos artificiales por la noche. Las reinas aparecen el sábado por la noche y su coronación se toma lugar en el domingo. El lunes es el día de la mascarada y el martes las mujeres del pueblo pollares. La ciudad se divide en dos grupos de la competación, calle arriba y calle abajo. Cada calle tiene su propia reina, flotadores y canciones. El Festival de Jazz de Panamá fue fundado en septiembre de 2003 por el pianista ganador de Grammy, Danilo Pérez. Pérez fundó el festival con la misión de mejorar las vidas de las personas a través de experiencias musicales compartidas como oyentes en el escenario y en las aulas. El Festival de Jazz de Panamá ofrece una semana de clases magistrales de algunas de las mejores instituciones en el campo, incluyendo Berklee College of Music, el Berklee Global Jazz Institute y el Conservatorio de Nueva Inglaterra. El evento también se ha convertido en un centro de audiciones para admisiones y becas para las instituciones participantes. En 15 años el festival se ha convertido en una atracción turística cultural que ya ha atraído a Panamá más de 250 mil personas de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!